Yo ahora estoy pensando solo en este partido, en la semifinal, creo que es ir paso por paso. No me ha tocado un clásico regio en una semifinal porque evidentemente es mi primer torneo aquí, pero estoy feliz de vivir este tipo de momentos que en la vida son grandiosos, no todos tienen la oportunidad de vivirlos y bueno, estoy con muchas ganas y ya quiero vivirlo. Y bueno, muy contento de que por fin en la cancha se esté viendo reflejado mi trabajo, todo lo que hago día a día, que trato de prepararme por el club, por la afición, por mí, que se haya reflejado en cuanto a números y bueno, estoy feliz de estar en este momento. Creo que el equipo también está en muy buen momento y yo voy a seguir trabajando para poder ayudar al equipo y que sigamos adelante. He vivido clásicos, sin duda alguna te puedo hablar del que nos toca mañana. Me tocó la vez pasada, es un clásico muy pasional, mueve a toda una ciudad, es increíble. La verdad que pocas veces en el mundo del fútbol se ven este tipo de cosas, de pasiones. Y bueno, nosotros como Tigres vamos a salir a dar lo mejor de nosotros por lo que representa. Has dicho que es de los que más clásicos se han jugado y bueno, lo vamos a tomar como eso, con la responsabilidad que tiene, lo importante que es para nuestra gente y lo bonito que sería darle una alegría a nuestra afición.